Hoy es martes, hoy es el día legislativo y para Elio, que mejor que tener a la mejor, es mi amiga persona. La primera vez que yo hablé con ella, nos peleamos, ¿de acuerdo? ¿Vos no te acordás? Claro que no me acuerdo. Ah, te acordás, te acordás. Nos peleamos. Y con Capacholi también, ¿vos sabés? También. ¿Qué era vos? Usted arranca así las relaciones. No, no. Con Capacholi nos peleamos en una nota. Ah, eso es más. Sí, esa fue complicada. Ah, pero. Y con vos, porque vos entendiste mal una crítica que no era crítica, era un comentario. Yo le sendí una amiga. Sí, sí, yo también. En otro ámbito. Lady Rock, así la conocemos en el grupo. Estamos hablando de dos amigas, una de Nuria González Rauco, la otra de Mariana Capacholi, y ella es, nada más y nada menos, que Verónica Benaín. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿cómo le va a usted? Pero muy bien, ¿qué cuenta? Bien, acá ya primaveral. Sí, por suerte. Contento uno. Parece que podrían caer algunas gotas del viernes, pero me parece que pasa por alto todo. No me digas esas cosas. Ya me amargó el día. No se amarguen. Se ha amargada por poco. Ya, ya. Bueno, con mucha información parlamentaria, Pablo, porque en el día de ayer, poco antes del mediodía, ingresó otro pedido de desafuero para la senadora Cristina Fernández de Kirchner, candidata... Otro más. Otro más. Candidata a vicepresidenta de la Nación por el Frente de Todos. Sí, ¿sabe quién lo firmó? Adivine, no, no lo va a adivinar. El juez Cruciani. El juez del Moñito. No. El juez Pioti, Daniel Pioti. No, no, se está equivocando, Pablo. Usted sabe, usted sabe quién lo firmó. ¿Otra vez Bonadio? Otra vez Claudio Bonadio, que parece como desaparecer por momentos, pero en el inicio de la campaña aparece con este nuevo pedido de desafuero para Cristina Fernández de Kirchner. Sí, firmado por el juez federal Claudio Bonadio, pero esta vez por otra causa, Pablo, y tiene que ver con la causa de los cuadernos de la corrupción, de los cuadernos de la coima, así se lo llamó mediáticamente, que él mismo elevó el viernes pasado a juicio oral. Por lo que el ingreso fue ayer en el Senado de la Nación por la mesa de entrada y ya fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, sabemos que por ley y además está establecido también en la Constitución. Los desafueros se tratan en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que está presidida por Dalmacio Mera, senador del PJ de la provincia de Catamarca, y que tiene 60 días para reunirse y armar un dictamen. En el caso de que no lo hagan y pareciera ser que esto no va a ir, digamos, caminito a eso, tiene la Cámara Alta, en este caso, 180 días para tratar el desafuero de la expresidenta de la Nación. Claro, la pregunta es, hoy el candidato a vicepresidente de la Nación de Mauricio Macri es Miguel Ángel Pichetto, y hasta ahora se utilizaba la doctrina Pichetto para no desaforar a Cristina. ¿Qué es la doctrina Pichetto? Que haya sentencia firme en por lo menos una de las causas por la cual la investigan. Cristina, hasta ahora no hay nada. ¿Se comentan los pasillos legislativos qué pasaría si se trata, ponerle mañana en un llamado de urgencia, el desafuero de Cristina? ¿Puede cambiar la situación? ¿Puede ser desaforada Cristina en esta oportunidad? A ver, hay que hacer mención a una situación. La doctrina Miguel Ángel Pichetto se utilizó el año pasado, en 2018, en el mes de noviembre, cuando el Senado de la Nación avanzó con el tratamiento del desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. Fue una convocatoria que hizo el oficialismo, pero por falta de quórum, cambiemos, no pudo hacer el tratamiento. Se necesitan los dos tercios para poder desaforar a un senador. En este caso, estábamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, si avanzara, habría que ver qué opina Pichetto hoy desde las filas opositoras, porque en ese momento él era el presidente del bloque justicialista. Habría que ver que todavía no hubo repercusiones de la palabra del propio Miguel Ángel Pichetto sobre esta situación. Pero, de todas maneras, cambiemos, que hoy son 25 senadores. Necesita, necesita, bueno, sigue siendo, cambiemos dentro del Congreso. Ah, no, no cambió. Está bien. Necesita del peronismo para poder llegar a los dos tercios. O sea, si los senadores peronistas no apoyan el desafuero, no existe de ninguna forma una posibilidad de poder desaforar a la expresidenta de la Nación. Y además, habrá que ver, porque yo te digo, tiene 60 días para reunirse a la Comisión de Asuntos Constitucionales y hacer un dictamen. Bueno, son dos meses. Habrá que ver si realmente hay una voluntad de llevar adelante esto. Si la Comisión de Asuntos Constitucionales no saca ni un dictamen, ni positivo, ni negativo, la Cámara, el Pleno, tiene 180 días para tratarlo, que son como 6 meses el año que viene. El año que viene. No, el año que viene, si todo sigue como, si se replican, digamos, los resultados de las pasos de las elecciones de agosto. Va a ser vicepresidenta, claro. Ella sería la vicepresidenta del Senado de la Nación, por lo que habría que hacer mucha fuerza para poder ir en contra, digamos, de Cristina Fernández de Kirchner ya el año que viene con la Cámara ya armada de otra forma y con ella presidiendo el Senado. Sí, la justicia puede avanzar aparte y ya tendría que ir a otro, a otra instancia que sería como más complicada, Pablo, y que tiene que ver con el pedido de juicio político. Claro. ¿No? Porque ella ya es una autoridad de... Electa, claro, nacional. De el poder electa nacional y del poder tanto ejecutivo como legislativo, ¿no? Con parte de ambos poderes. Entonces sí podría proceder a un juicio político, pero esto es más difícil todavía de avanzar y de aprobar, porque ahora sí se necesitan los dos tercios de la Cámara de Senadores, pero también de la Cámara de Diputados, porque ahí entran sí las dos cámaras a votar, digamos, y a tratar el tema. En este caso, con un desafuero, solamente lo trata la Cámara de donde es origen el representante al que se lo está juzgando. Recordemos que el año pasado la acusación había sido por sus vínculos con el memorándum con Irán. Exactamente. ¿No? Esa era la causa. Y este pedido de juicio tiene que ver con las fotocopias. A ver, esto hay que aclararlo bien. Es la causa de las fotocopias de los cuadernos supuestamente escritos por Oscar Centeno, ¿ok? Donde, entre otras tantas cosas, la ley, en este caso del arrepentido, exige pruebas fílmicas para poder juzgar a él o la acusada, acusado o acusado. No hay nada de eso. Lo único que hay es fotocopias de los cuadernos porque con los cuadernos originales, Oscar Centeno se hizo alcazado. Totalmente. Bueno, ahora habrá que ver esta situación. Cristina Fernández de Kirchner volvió hace muy poco de Cuba, donde estuvo visitando a su hija Florencia. Estuvo en La Matanza presentando su libro Sinceramente. Y, bueno, básicamente viene con una agenda muy, muy tranquila, pese a que ya comenzó la campaña. Lo que sí, la respuesta del gobierno nacional, que sí, utilizando la justicia en este caso, y que en medio de la campaña ingresa otro pedido de desafuero para Cristina Kirchner en el Senado.